Agentes de la Guardia Civil han logrado desmantelar y detener a los presuntos responsables de un grupo dedicado a ofertar la inserción de publicidad en revistas policiales inexistentes, haciéndose pasar por agentes de la Guardia Civil. Con los datos aportados por las víctimas, los agentes localizaron numerosas denuncias relativas a prácticas similares repartidas por toda la geografía española y que llevan practicándose durante al menos un periodo superior a una década. Todas las comprobaciones desarrolladas por los investigadores les llevaron hasta dos empresas publicitarias situadas en Madrid, donde han sido detenidos los responsables de las mismas. Las averiguaciones realizadas permitieron conocer que para lograr una mayor credibilidad, los detenidos realizaban llamadas a empresas alegándose ser guardias civiles y que se encontraban cerrando la edición de una revista de índole policial que sería distribuida entre el colectivo de la Guardia Civil. La explotación de la operación se iniciaba al descubrir que los detenidos habían ordenado la impresión de una revista a nombre de la Asociación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, cuyos representantes negaron conocer la existencia de la revista. ¡Gracias! ¡Gracias!